Crear una cuenta en Revolut es un proceso sencillo y rápido. Aquí te guiaré paso a paso. Descárga la app, busca Revolut en tu tienda de aplicaciones y descárgala. Registrate, abre la app y selecciona Registrarse. Verifica tu número de teléfono, introduce tu número de teléfono móvil y espera el código de verificación que te enviarán por SMS. Completa tus datos, ingresa tu nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y nacionalidad. Verifica tu identidad, sube una foto clara de tu documento de identidad por las dos caras. También te pedirán que te tomes una selfie para confirmar tu identidad. Elige un plan, Revolut ofrece diferentes planes con distintas funcionalidades y comisiones. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades. Añade fondos, puedes añadir fondos a tu cuenta a través de transferencia bancaria, tarjeta de débito o crédito.